Salud, salud, ¿cómo están? Bueno, me encuentro en el Jardín de la Tumba. Y bueno, es un lugar hermoso que recrea el huerto original donde fue enterrado Jesús. Entonces, les quiero enseñar este hermoso... Muchos grupos de cristianos, de evangélicos, vienen a Jerusalén exclusivamente para ver este lugar tan significativo para nuestra fe. Y realmente un acontecimiento importante histórico, como fue la muerte de Jesucristo y también la resurrección. Entonces, les voy a enseñar un poquito y también un poquito de la historia. Miren, nos encontramos por aquí, por este lado, y giramos a la derecha. Y si caminamos un poco más... Bueno, en primer lugar nos encontramos con flores, plantas, árboles. Y llegamos, llegamos a un lugar que pensamos, o que bueno, según algunos estudiosos, posiblemente sea el lugar de la calavera. Cuando en la Biblia nos dice que Jesús fue llevado al Golgota, Golgota en arameo significa calvario y calvario es calavera, ¿no? En español. Entonces, ¿por qué dicen estas personas que Jesús pudo haber sido enterrado aquí o esto pudo haber sido el lugar de la calavera? Tienen dos motivos importantes que dicen que este fue el lugar donde fue sepultado. Uno de ellos es la ubicación de este lugar. Es decir, está a las afueras de la ciudad antigua, pero no muy lejos. O sea, está a las afueras, pero está cerca de la ciudad antigua. Entonces, pueden ver, esto viene a ser la roca que se dice ser el Golgota. Y también, como dije antes, por la posición de la ciudad antigua, la ciudad antigua está ahí, como pueden ver. Está muy cerca. Y les cuento un poco la historia de este lugar específicamente. En 1861 aproximadamente, el dueño de ese entonces, de este terreno, que obviamente no era esto, sino que era un terreno, estaba buscando una poza de agua. Y buscando, buscando, se encontró con la tumba, que ahora voy a enseñar, con una tumba. Entonces, se quedó muy extrañado. Dijo, ah, pues, posiblemente aquí haya sido, pues, un cementerio, o qué sé yo. Ya luego, en 1891, un británico muy influyente en ese tiempo, porque, bueno, como ustedes saben, antes, este lugar, esta tierra estaba a manos de los británicos. Entonces, vio que era una tumba, entonces, estudió y se dio cuenta, o dio a entender que posiblemente este lugar podría haber sido el lugar de la sepultura de Jesucristo. Como nos dicen las escrituras, Jesús fue sepultado en una tumba nueva y en un huerto. En la cultura judía, los que tenían mucho dinero y querían, pues, ser sepultados bien, tenía que ser una tumba grande y nueva. Entonces, cuando murió Jesucristo, José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo a Pilato, trajeron especias para purificarlo y lo dejaron en la tumba, cavada en una roca y, pues, tapada con una piedra muy grande. Y después se fueron porque estaban en vísperas del Shabbat. Eso, digamos, que fue la historia de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué fue un huerto? Bueno, José de Arimatea era un hombre muy influyente, al igual que Nicodemo. Nicodemo, de hecho, estaba dentro del consejo judío que viene a ser como un parlamentario a día de hoy. Entonces, eran personas muy influyentes y tenían, pues, tumbas. Pero la tumba donde fue enterrado Jesucristo fue una tumba completamente nueva. Y una razón más por la que se dice que esto pudo haber sido un lugar o el lugar más cercano a la sepultura de Jesús es que era un huerto. Y también se consta que este lugar también hace dos mil años era un huerto. Primera razón porque hay un lagar, un lagar donde había un viñedo, había muchos viñedos. Y otra porque habían pozas de agua. Entonces, pues sí, hace dos mil años también pudo haber sido esto lo que ustedes ven. Y pudo haber estado también la tumba de Jesús. Una cosa muy importante que tengo que decir, que la tumba, la que vamos a ver ahora, no es, o tal vez no pudo haber sido exactamente la misma de Jesucristo. Pero sí que pudo haber estado muy cerca de aquí. Y bueno, miren, aquí hay mucha gente, muchos grupos cristianos de Estados Unidos, de América Latina, de Europa, que vienen, suelen hacer Santa Cena. Y recuerdan pues el momento tan bonito que Jesús hizo, y el acto tan bonito que Jesús hizo por nosotros. Entonces, realizan una ceremonia muy especial. Generalmente hacen una cena, una Santa Cena, y recuerdan todo lo vivido, cuentan pasajes bíblicos, y es algo muy bonito. Bueno chicos, y si entramos aquí. Esta viene, esta viene a ser una tumba dentro, cavada dentro de una roca. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!